¿Ya esta durando? Vamos a cambiar ahora el performance a lo máximo Este es el número de la habit Gracias. Estoy indicando que Revis no responde, vamos a darle un momento para ver si se puede recuperar. Están todos estos programas abiertos. La sección multitareas. Ahí está. Hay que estar así. Igual también se puede usar un plomo. Tenemos plantas. Las herramientas de Office. La herramienta de Sketchbook. Autodesk. Tenemos los accesos. Los accesos directos. Los accesos de InDesign. Los accesos de InDesign. Todos los accesos. Estuvo mucho mejor